Bueno, antes de empezar vamos a dar unas indicaciones. El tiempo de la exposición para cada participante es de 10 minutos y acá se le van a presentar 3 banderines. El banderín verde indica que tiene el tiempo libre, el banderín amarillo que le quedan 2 minutos y el banderín rojo que ya terminó su tiempo. Entonces, para empezar les haría la pregunta, ¿no? ¿Cómo los jóvenes peruanos podríamos aportar a la gobernancia ambiental internacional? Entonces, ahí ya los dejo a ustedes con la participación aquí de Carlos Ramírez González. Bueno, antes que nada, buenas noches. Reciban el saludo institucional de René Galarreta, Secretario Nacional de la Juventud. Mi nombre es Carlos Ramírez, soy el director de gestión, promoción y organización de la Secretaría Nacional de la Juventud, que es el Ente Rector de Políticas Públicas Juveniles. Antes de llegar, bueno, tenía unas diapositivas, sin embargo, creo que ha variado un poco la temática, sin embargo, vayamos a construir. Nosotros como Ente Rector de Políticas Públicas Juveniles venimos trabajando el tema ambiental porque es un tema muy interesante. Les comento de que desde el año pasado, nosotros cuando ingresamos, no había absolutamente nada de medio ambiente en el tema juvenil. Buscamos a través del Plan Nacional de la Juventud del 2006 al 2011 y tampoco existía nada. Nosotros dentro de la institución hemos generado una oficina medioambiental, que por ahí me parece que está Rosalía, que es la encargada de asuntos ambientales, y que hemos venido generando acciones. Y estas acciones que hemos venido generando nos van a servir para la construcción de nuestro Plan Estratégico Nacional de Juventudes, que ahora es denominado a través de ese plan Rumbo al Bicentenario. Es decir, que el tema que todos ustedes en este momento estamos convergiendo, estamos trabajándolo, va a estar dentro del Plan Estratégico Nacional de Juventudes. Y todos los aportes del día de hoy y todo lo demás, que me parece que está muy bien que esté filmado, nos va a servir para la construcción de este plan. Nosotros, como jóvenes, traemos un mensaje. Ahora nosotros somos los jóvenes del Bicentenario, los jóvenes que tenemos que pensar con una visión distinta. A través de estos días y a través de estos meses, mucho se ha venido hablando acerca de una palabra que me imagino que todos ustedes lo han escuchado, que es el bono demográfico. ¿Qué es lo que implica el bono demográfico? El bono demográfico lo que implica es de que si en este momento yo les hago una pregunta y les digo, sus padres, ¿cuántos hijos tuvieron? ¿O cuántos tienen ustedes en promedio? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Por ahí? ¿Puede ser? Sin embargo, ¿cuántos hermanos tienen ustedes? ¿Tres? ¿Dos? Según el INEI, dice que nuestros padres han llegado a tener un promedio de ocho a nueve hermanos y nosotros tenemos un promedio de tres hermanos. Lo que considera es de que nosotros en quince años lo que va a suceder es lo que se denomina el bono demográfico en donde van a existir la mayor cantidad de jóvenes. En quince años van a existir más jóvenes que adultos mayores y que niños y que por consiguiente el Estado va a subsidiar menos porque los jóvenes somos los que aportamos a la población económicamente activa a la PEA. Hasta ahí está perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Que si los jóvenes si nosotros no tenemos oportunidades entonces ya no va a ser un bono sino que va a ser una crisis. Ahora, sumado a ese bono nosotros como institución estamos pensando también que ese bono debe de ir acompañado de una economía ecológica. En el Perú en la actualidad está dentro del puesto cuarenta y seis de la economía mundial y en quince años por la población económicamente activa o menos, disculpen, diez años va a estar en el puesto veintiséis. Pero no solamente es el hecho de que vamos a estar bien económicamente sino también es que tenemos que tener una economía ecológica en la cual nosotros estemos pensando por la generación que va a venir. Porque la generación que viene donde ya estarán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos tiene que ser una generación que valide todo esto es decir que venga y que no encuentre dañado ya nuestro planeta y todo lo que ustedes han venido conversando. Como vuelvo a repetir nosotros estamos para generar políticas públicas pero la generación de políticas públicas no la podemos realizar desde el escritorio. Necesitamos que todos ustedes nos apoyen y nos ayuden a realizar una transformación sabemos lo que está sucediendo hoy en día y como jóvenes que somos sabemos cómo es que de una a otra cosa está suscitándose pero necesitamos vuelvo a repetir que todos ustedes nos vayan diciendo cuál es el camino y la brecha para poder llegar en este tema puntual a lo que ustedes están decidiendo. Hemos conversado les comento por ejemplo con diferentes mesas para la construcción del plan de este plan que les estoy hablando nosotros lo vamos a validar en el mes de septiembre un congreso nacional que va a ser en la región San Martín y para la construcción de este plan nosotros hemos venido conversando con diferentes temas con diferentes mesas con la mesa de los partidos políticos con la mesa de los jóvenes universitarios a través de los gremios aquí han invitado a muchos universitarios de los gremios de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos igual queremos nosotros también como institución que se forme una mesa del tema medioambiental juvenil en la cual nos hagan saber desde su perspectiva de joven qué es lo que se está sucediendo en el país y qué es lo que debemos de cambiar para que de esa manera construyamos un plan que no solamente sea para encarpetarlo porque el del 2006 a 2011 lamentablemente lo encarpetamos este plan que va a ser legitimado y validado en el mes de septiembre queremos de que sea propio porque si algo es propio nos va a doler cuando no lo hagan cuando no se siga la línea en cambio cuando no es de nosotros es muy distinto si lo cogen lo encarpetan y no hacen absolutamente nada necesitamos nosotros como jóvenes empezar a transformar les vuelvo a repetir esta generación nosotros ya no somos la generación X nosotros somos la generación del bicentenario tenemos que tener una visión al 2021 tenemos que saber que 200 años de república lo vamos a cumplir en el año 2021 y que tenemos que pensar de que nuestro país tiene que estar acorde a las necesidades del mundo para poder llegar como lo vuelvo a repetir no solamente con un bono demográfico de jóvenes que van a estar económicamente activos van a dar solvencia bueno van a ser parte de la población económicamente activa sino que necesitamos una economía ecológica necesitamos que eso sea parte de una economía ecológica gracias muchas gracias este Carlos Ramírez González vamos a invitar a la mesa al señor Carlos Rojas director general de la dirección de educación cultura y ciudadanía ambiental del Minam gracias bueno para seguir para continuar con el diálogo tenemos la participación de José Cornejo Zúñiga coordinador de huella ecológica de San Marcos hola 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 que tal soy José Cornejo represento a nivel de San Marcos represento una agrupación llamada huella ecológica también represento a toda la red de voluntariado ambiental juvenil y en general a todos los jóvenes del país que estén dispuestos a hacer algo a favor de la sociedad y del ambiente lo primero que tenemos que saber respecto al a la gobernanza ambiental del país o internacional es que estamos frente a un problema complejo a un problema bastante complejo es un tema complejo realmente entonces respecto a ello los jóvenes de la red de voluntariado ambiental juvenil hemos asumido un reto y ese reto que hemos asumido es generar aportes a la gobernanza internacional y nacional ahora ustedes dirán ¿cómo es que nosotros podemos generar aportes a una gobernanza o a una gobernanza internacional? porque fácil es decir que podemos generar aportes pero ¿cómo es que vamos a hacer eso? ¿realmente eso se puede? ¿ustedes creen realmente que nosotros podemos generar aportes a la gobernanza de un país? definitivamente sí se puede sí se puede se puede generar aportes para todo siempre hay un modo de aportar el asunto acá es ¿se puede aportar o se puede generar un aporte significativo? ¿ustedes creen que el aporte que pueden generar los jóvenes del país puede ser realmente significativo? eso depende eso depende depende uno si es que tenemos una filosofía clara acerca de qué queremos hacer depende dos si es que tenemos la voluntad suficiente como para hacer lo que queremos hacer hasta ahí con esas dos podemos generar un aporte pero la número tres el requisito número tres es desarrollar la estrategia adecuada si es que tenemos una filosofía clara acerca de qué queremos hacer tenemos la voluntad de hacerlo y tenemos una estrategia podemos generar aportes significativos muchas veces se dice que el joven hace 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 pero no sabe muy bien por dónde va hace cositas por ahí pero eso no es cierto justamente por eso en la red de voluntariado ambiental juvenil hemos desarrollado y estamos desarrollando una estrategia nosotros sabemos que el problema y el tema de la gobernanza ambiental es bastante complejo y justamente como es bastante complejo lo que hemos decidido hacer es reunirnos un grupo de jóvenes y hablar acerca de este tema complejo sabemos que Río más 20 trata de dos temas importantes esos dos temas importantes son el marco institucional y la economía verde la economía verde está relacionada con el desarrollo sostenible el desarrollo sostenible está relacionado con el día a día de cada persona los que estamos acá presentes y los que no estamos acá presentes entonces que estamos diciendo diciendo que Río más 20 está relacionado con el día a día de cada persona y si Río más 20 está relacionado con el día a día de cada persona nosotros podemos generar día a día soluciones simples ¿cómo podemos generar esas soluciones simples? nosotros hemos colocado más o menos cuatro instancias la primera es hablar del desarrollo sostenible pero a nivel individual a nivel de la persona usualmente vemos el desarrollo sostenible de un país o vemos el desarrollo sostenible de una empresa pero a veces no nos fijamos en el desarrollo sostenible de la persona esto quiere decir a la intersección de lo social de lo ambiental y de lo económico eso todo eso en el actuar día a día de cada persona a veces queremos hacer muchas cosas y nos olvidamos del día a día y no nos ponemos a pensar en los valores en la educación en muchos factores personales esa es la primera instancia el desarrollo sostenible a nivel individual la segunda instancia es está bien yo yo ya soy sostenible pero además debemos observar la realidad que nos rodea generar una posición respecto a ella y actuar porque los jóvenes estamos invitados a actuar y cómo actuamos o dónde actuamos por medio del voluntariado esa es la segunda instancia primera instancia desarrollo sostenible a nivel personal segunda instancia voluntariado cuál es la tercera instancia porque estamos invitados a seguir avanzando la tercera instancia es cuando uno hace voluntariado conoce a muchas personas pero no todas las personas comparten los ideales de uno no todos comparten las mismas convicciones pero existen personas que sí comparten convicciones similares entonces esa tercera instancia es la de unir a esas personas agruparse y formar agrupaciones todos estamos invitados a formar agrupaciones una agrupación se forma por un conjunto de personas que tienen un ideal parecido y una misma convicción estamos invitados a eso esa sería la tercera instancia y por qué formar esa instancia porque las agrupaciones generan soluciones soluciones simples sí el tema es un tema complejo todavía no se puede a partir de una solución simple es muy complicado resolver un problema complejo pero ya es un avance después de ello viene una cuarta instancia que es la de formar núcleos de agrupaciones ¿a qué me refiero con formar núcleos de agrupaciones una agrupación A con un talento A genera una solución A una agrupación B con un talento B genera una solución simple B y una más una agrupación C con un talento C genera una solución simple C pero si es que estas agrupaciones A B y C con distintos talentos pueden unirse pueden actuar en conjunto y pueden articular sus esfuerzos van a ser de una solución simple una solución compleja ¿y qué es lo que sirve? ¿qué es lo que estamos consiguiendo? que un problema complejo se resuelve con soluciones complejas y en el fondo esa es la esencia de la red voluntaria ambiental juvenil que un conjunto de agrupaciones puedan generar soluciones y puedan trabajarlas en conjunto para que a partir de soluciones simples se llegue a una solución compleja para poder tratar temas complejos como es la gobernanza ambiental tanto del país como también puede ser fuera del país entonces partamos de ahí yo les cuento por ejemplo una experiencia yo represento una agrupación llamada huella ecológica y nosotros formamos un núcleo de agrupaciones con la cual construimos un parque en Carabayllo que la construcción de un parque si se pueden pensar ya es un tema complejo no es algo simple huella ecológica se unió con una agrupación llamada el cartón el cartón lo que hacía o lo que hace es una agrupación de jóvenes que se dedica a temas arquitectónicos de construcción más o menos esa es su línea y nos unimos a otra agrupación que se llama sentir que es una agrupación que se dedica al arte entonces nosotros unimos la parte ambiental de huella ecológica con la parte constructiva del cartón con la parte artística de sentir tres agrupaciones formamos un núcleo de agrupaciones y realizamos un parque que quedó bastante bonito un parque ecológico mediante una técnica llamada el ladriplast que es ladrillo hecho de plástico entonces hemos generado una solución compleja hay niños que ahorita están viéndose favorecidos por ese parque entonces como voluntario independiente quizás no hubiese podido pero hay instancias y justamente la red nos permite poder formar parte de ese tipo de soluciones la red cada día se nutre más cada día crece más la red es a nivel nacional por ejemplo lo que trabajamos o lo que yo les cuento como experiencia acá en Lima son muchas experiencias en conjunto que si se suman cada una de esas experiencias estamos sumando bastantes contribuciones y son contribuciones a nivel nacional entonces ese es nuestro modo de aportar en la gobernanza ambiental del país muchas gracias muchas gracias jose cornejo y es cierto es verdad la red de voluntariado ambiental juvenil es un espacio que también a nosotros nos permite como jóvenes hacer incidencias sobre las políticas que se desarrollan en nuestra localidad para continuar con esta mesa de diálogo vamos a tener la participación de Carlos Rojas director de la dirección de educación y cultura y ciudadanía ambiental del minam gracias felicitaciones muy lúcidas ambas propuestas y además no solo lúcidas sino operativas viables no solo pensar razonables sino actuar eficaz lo que queremos y necesitamos desde el punto de vista de la institución en la que trabajamos en el Ministerio del Ambiente tenemos una mirada un poco diferente porque por el rol que cumplimos nuestro rol es definir políticas definir instrumentos de gestión desarrollar capacidades generar institucionalidad para que los temas comunes en este caso ambientales y el desarrollo sostenible puedan ser reales en ese sentido quisiera mencionar algunos de los instrumentos con los que estamos orientando promoviendo facilitando la aproximación hacia un nuevo vivir un mejor vivir la primera tiene que ver con los testimonios y los quienes nos convocan los jóvenes el año 2009 consultado con un conjunto de expertos de instituciones decimos con que actor con que actores trabajamos las mujeres los niños los profesores los la tecnocracia las empresas con los trabajadores quienes son los sujetos generadores de acción quienes son los gestores en este país y vimos que la apuesta por los jóvenes era una opción y la elegimos y estamos transitando esa experiencia con mucha gratificación estamos viendo propuestas tan consistentes como la que hace que creo que son perfectamente no solo viables sino dignas de de exposición a nivel global porque dan respuestas lúcidas instrumentales a las incertidumbres modernas que son los signos de los tiempos vacíos de pensamiento frialdad en el corazón distancia entre las personas falta de sentido de la vida creo que respuestas como esa te dan te arman para tener alegría tener solidaridad tener eficacia creo que en el sentido la apuesta por el instrumento de la organización de los jóvenes funcionó un desarrollo cultivar nuevos actores para que puedan ejercer su derecho a ser protagonistas de su tiempo y nos complace con el ministerio respaldar este espacio y hay voluntad realmente política de darle el mayor aporte posible para que siga desarrollándose y siga creciendo el segundo es también abonar la cultura del logro del desempeño de la realización más aún cuando somos un país muy quejoso denunciativo criticón rajón envidioso a veces y no reconocemos los logros los méritos los esfuerzos y a veces creemos que los triunfos vienen con las alegrías de un gol o ganar un partido cuando a veces las alegrías vienen de esfuerzos largos acumulados anónimos heroicos pero que después salen como el chiquito el último boxeador que se echan con mucho esfuerzo mucho sacrificio y hoy es campeón mundial igualmente tenemos campeones en otros deportes en otras actividades y si nos vemos estamos avanzando de ser anónimos y estándar a ser protagonistas cada cual en su actividad con mucho esfuerzo mucho trabajo mucho sacrificio el premio ciudadanía ambiental es un recurso para ello creo que necesitamos reconocer que se está haciendo no quien lo hace sino que está haciendo y reforzar esa acción el premio ciudadanía mental es eso la cuarta versión está en camino si conocen o se animan a postular sus experiencias por favor háganlo porque se trata no solamente de seleccionar a los mejores que claro que lo hacemos siempre es muy complejo muy difícil pero también relevamos y difundimos todas las experiencias porque el hecho ya de tener una experiencia quizás germinal hoy puede ser muy potente mañana lo que puede ser una pequeña fuego de vela hoy ser un gran fuego que incendie las gentes los imaginarios mañana un tercer elemento es también el tema de la educación en ecoeficiencia que es poder gestar una propuesta educativa educar para vivir de modo sostenible resolviendo también los aspectos materiales del servicio educativo manejar la energía los residuos el territorio etcétera que son aspectos prácticos pero sobre todo educar para vivir de modo sostenible y de modo implica los aspectos tangibles ambientalmente tangibles pero los aspectos simbólicos también un cuarto elemento tiene que ver con usar la tecnología de nuestro tiempo hemos instaurado en el Ministerio del Ambiente el estándar de que los debates las discusiones importantes deben ser transmitidas por internet de cara a la sociedad nacional para que no nos limitemos al espacio de concurrencia física y nuestras estadísticas nos lo demuestran largamente concurrimos decenas lo ven agregados por internet cientos y en diferentos porque queda como un archivo lo ven miles porque lo ven el fin de semana lo recomiendan lo ven en una clase lo ven en una discusión etc y permite además dejar memoria de nuestro tiempo es imposible tomar notas y grabar todo pero el internet lo permite ahora infinito y que quede registro documentado de como pensamos como decimos como actuamos como concordamos o diferimos estamos con Ecosona jóvenes haciendo toda una aventura como sector público ustedes saben para el sector público es difícil porque es más fácil de informar pero establecer comunicación interactiva es un riesgo porque así nos pueden dar ideas pero también nos pueden criticar ¿no? seguro y pues bueno había que decidir nos exponemos ahí y decidimos claramente que sí nos ponemos a cruzar la barrera de la comunidad atrevernos a establecer una comunicación interactiva reitero pueden aportar observar criticar pero ya tenemos un estándar de comunicación diferente y estamos buscando pasar de los medios de internet a también a los medios convencionales hemos generado estamos generando un documental perdón un pequeño canal de televisión con Zona TV para poder generar y la suma de estos productos que estamos teniendo más llevado a video los proyectos de eco negocios escolares las escuelas que investigan las escuelas que tienen logros las experiencias de ciudadanía ambiental o vamos a llegar el próximo año al canal 7 al señor de tenida abierta para tener un horario permanente en el que la gente encuentre también entre otras cosas información discusiones como esta o propuestas de experiencias sobre todo experiencias más divertidas más gráficas de cómo se puede hacer mejor las cosas así que usar la tecnología es otro reto también fundamental y con ello creemos que estamos dando herramientas para que la ciudadanía se exprese se sienta reconfortada en sus logros eso es el premio ciudadanía pueda usar las tecnologías en su tiempo y pueda al fin y al cabo sumado hacer un cambio hay otros recursos pero no queremos abusar del tiempo y la palabra vuestra la paciencia vuestra bueno muchas gracias señor Carlos Rojas a continuación vamos a pasar a una ronda de preguntas se les pide que por favor sean breves y concretos en realizar sus preguntas no sé quién a ver si me podrían ayudar con el micrófono para las preguntas ¿alguien preguntas o comentarios comentarios buenas noches mi nombre es Yagirín Ruiz soy de la Universidad César Vallejo mi pregunta va para el representante de la CENAJU ¿qué han venido realizando para poder garantizar la participación juvenil en el río más 20 gracias puedes acercarte por favor porque el micro no me ayuda mucho por allá gracias ya bueno yo soy James pertenezco al grupo impulsor rumbo a Río más 20 mi pregunta es ¿por qué el encuentro nacional de jóvenes no se considera el tema ambiental? dentro de los ejes temáticos principales es porque vemos que no hay hoy una fuerte movida ambiental y como y como vemos necesitamos especies de diálogo para prevenir el futuro de los problemas socioeconómicos ¿a quién va dirigida tu pregunta? perdón Raúl 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 para el representante de CENAJU soy de la red de voluntaría ambiental juvenil mi pregunta es la siguiente en el encuentro a realizarse en San Martín se va a incluir como eje temático en el ambiente la temática ambiental y si no se va a hacer ¿cómo podemos nosotros los jóvenes accionar para incluir porque nosotros estamos muy interesados en que se tome como política los jóvenes vean que ellos pueden participar y que no estamos desligados de la política sino que es una herramienta instrumento para poder realizar nuestras acciones y que éstas sean tomadas en cuenta por la sociedad gracias por adelante adelante hola mi nombre es Milagritos y también la pregunta para CENAJU quisiera saber ¿qué lineamientos estarían planteando para que se pueda garantizar un desarrollo sostenible para la juventud y bueno en este caso para los niños que en un momento también van a ser jóvenes eso era soy estudiante de ingeniería ambiental de la universidad nacional de Callao mi pregunta va para el representante del Minam ¿qué papel este programa estaría haciendo el Minam con respecto a los futuros jóvenes que serían los niños en las instituciones educativas algún este programa de conciencia ambiental porque creo que para que el desarrollo sostenible sea efectuado lo antes posible deberíamos empezar por los niños que son los futuros jóvenes y el futuro soy presidenta de una asociación denominada Salvando la Tierra lo que quería comentar con ustedes es lo siguiente con una ciudadana española del País Vasco organizamos esta asociación y estamos realizando biohuertos en los colegios porque en el País Vasco se está implementando la Agenda 21 específicamente desde los colegios aquí en Perú el año pasado hicimos un proyecto de reforestación en Chachapoyas y esta vez lo estamos haciendo en Lima en San Martín de Porras en un colegio parroquial quería informarles esto que desde la educación acogiendo lo que acaba de decir uno de los compañeros que es necesario formar a estos yo soy maestra de profesión es necesario en educación implementar todos estos proyectos para que desde la niñez porque el biohuerto es de iniciar 3, 4 y 5 años hay otro biohuerto para primaria y hay lo que es el cultivo hidropónico para lo de secundaria para cultivar especies ecológicas frutos ecológicos nuestra intención es que desde abajo desde la niñez se implemente todo este cuidado y nuestro lema es hacer una educación ambiental sostenible es un comentario que estoy aportando para esta para esta audiencia gracias gracias por los comentarios buenas noches con todos mi nombre es Crisan Ipanaque miembro de huella ecológica San Marcos y también de la red de voluntaria ambiental juvenil yo tengo una pregunta bien puntual para José Cornejo y también para el señor Carlos Rojas la primera es para José Cornejo que es sé que en septiembre se va a realizar el cuarto foro universidad y ambiente que va a ser organizado por el ministerio del ambiente más la asamblea nacional de rectores la pregunta es cuál debería ser la posición de los jóvenes aquí que estamos presentes miembros de distintas universidades con respecto a ese foro y algo similar a la pregunta para el señor Rojas cómo es que la voz del joven puede ser escuchada en ese foro que es muy determinante porque es un evento de toma de decisiones a nivel de todas las universidades del país buenas noches yo soy Israel Olazabal soy del grupo PAF de la universidad de las peruanas y la pregunta es la siguiente es para la mesa en sí en sí cómo podemos establecer un desarrollo sostenible positivo si en todo caso más del 90% de la población se enfoca primeramente en lo económico luego en el factor social y por último y muy debajo el factor ambiental pero no solamente esto cada vez que hablamos del factor social muchas veces queda de lado lo que es el factor cultural no sé si hay un plan de acción a largo plazo para esto y cómo los jóvenes podemos aplicarlo en una gobernanza ambiental para el futuro gracias al final del evento vamos a tener la oportunidad de conversar también con los expositores y poder terminar de hacerles sus preguntas a continuación vamos a pasar también porque tenemos preguntas de los seguidores a través de la vía virtual a través del Facebook bueno Franz Franz nos escribe qué hacer para que los proyectos de las redes ambientales a nivel nacional puedan tener efecto a nivel de gobierno central es decir se materialicen en acciones concretas por parte del Estado en favor del desarrollo sustentable también nos escribe la red Intercorum Lima un saludo para la huella ecológica de parte de la red Intercorum y la siguiente pregunta para el exponente José es sobre cómo puedo hacer para surgir un núcleo de agrupaciones si todas las personas tienen pensamientos diferentes cómo se debe moderar la situación en este caso y también tenemos la participación desde Arequipa Raúl Toche nos escribe ayer hemos visto cómo cientos de jóvenes cajamarquinos han salido a las calles a defender su derecho por tener un ambiente sano mi pregunta va dirigido al representante de la CENAJU cómo CENAJU viene trabajando para que los jóvenes también participen en los procesos de consulta participativa y acá tenemos también una pregunta de Francisco cómo CENAJU podría trabajar con el MINAN para fortalecer a la rebaja y también de Candy Valera nos escribe una consulta al MINAN financia proyectos el MINAN financia proyectos de coeficiencia de coeficiencia dónde se debe presentar el proyecto si financia proyectos de coeficiencia dónde se debe presentar una pregunta para el MINAN bueno esas son todas las preguntas que se han podido realizar a la mesa entonces pasaríamos a continuación a respondirlas cinco minutos por cada participante bueno cinco yo quiero solicitar un poquito más de tiempo porque tengo bastantes preguntas y si no no respondo una después dicen no se no responde mentira ok gracias las preguntas porque es la única manera en la cual podemos tener un diálogo más abierto en realidad yo siempre digo que me gusta mucho que nos critiquen está fabuloso el tema de Cajamarca muy bien que lo hayan dicho a ver primero me preguntaron qué eventos hemos hecho nosotros desde el año pasado aquí está Rosalía ¿puedo levantar la mano Rosalía? Rosalía ella es la encargada de asuntos sementales de la Secretaría Nacional de la Juventud ella ha venido organizando es más este evento también creo que Rosalía ha estado dentro de la organización y ella viene trabajando con nosotros el año pasado hicimos por ejemplo el evento de las lenguas maternas con el representante de Ecuador que hace un momento creo que también expuso hemos hecho recién el evento de Come Rico Vive Bien con el tema de los productos orgánicos muy muy bonito muy interesante no solamente el tema es que es bonito sino que el tema es que nos concientice y nos eduque y es yo creo que aparte si no me equivoco de algo más Rosalía también la red nacional camino articulando bueno eso es lo que hemos venido haciendo a través del tema de justo para llegar al plan nacional ahora la otra pregunta es se najo el año pasado porque creo que imagino que los que preguntaron esto han estado presentes en el primer congreso nacional de juventudes el año pasado nosotros llegamos a la institución y el tema de juventudes es un tema muy gaseoso justo ahora es una una coca cola y se evapora ¿no? entonces hablar de juventudes es hablar de salud de educación de género de medio ambiente de participación es decir es decir el tema de juventudes es demasiado amplio y ¿qué puntos tocamos? ¿qué temas tocamos? ¿en qué nos basamos? ¿qué es lo que hacemos? si vemos damos una visión regional en los países como Brasil México Chile o Argentina tocan cuatro o tres puntos nada más en el tema nosotros nosotros en el primer congreso ¿se escuchan? ¿se escucha? hola nosotros en el primer congreso tocamos salud que era el eje temático con dos sub-ejes temáticos productiva y cobertura de salud tocamos el tema de educación con educación secundaria el tema de la reforma universitaria tocamos el tema de trabajo con jóvenes emprendedores y trabajo decente tocamos el tema de participación con participación política y redes sociales y para este año nosotros vamos a incluir el tema medioambiental y lo vamos a incluir porque es un tema preponderante es un tema que está dentro de lo que se podría denominar que nosotros nos toca a nosotros como ente rector de políticas públicas juveniles incluirlo es más dentro del proyecto que al inicio porque el año pasado dentro de las mesas de trabajo había muchos jóvenes que solicitaban y pedían que ingrese el tema medioambiental pero como lo vuelvo a repetir nosotros recién ingresábamos y teníamos más o menos una data o información de cuáles eran los temas latentes ahora lo vamos a incluir dentro de este segundo congreso es decir, sí va a estar por ahí porque decían que no iba a estar sí va a estar por ese caso ¿ok? Otro tema es los lineamientos nosotros tenemos 11 lineamientos pero que están están en base al plan nacional 2006-2011 estamos construyendo estamos construyendo 2012-2021 y para incluir un lineamiento tiene que partir justamente de la legitimidad de todos ustedes creemos de que el congreso es un muy buen espacio de participación para que se incluya un lineamiento que debería de ser el tema medioambiental pero eso no va a partir de nosotros desde arriba tienen ustedes que también hacer un poquito de esfuerzo trabajar proponer y llevar todo lo demás entonces yo les invito para que eso también sea un lineamiento ¿ok? hagámoslo juntos no solamente sea de una sola parte hagámoslo juntos de una manera unida consensuada y articulada el otro tema me preguntaron sobre Cajamarca si no me equivoco y la pregunta era sobre Cajamarca ¿qué es lo que hemos hecho? ¿no? la pregunta es para los jóvenes también participen en los procesos de consulta participativa ok gracias hace dos semanas se llevó a cabo el segundo congreso regional de juventud en Cajamarca entonces nos invitaron a participar porque iba a ser el corejo nosotros a nivel de institución de Cajamarca lo que tenemos son los llamados corejos los consejos regionales de juventud y participaron aproximadamente eran trece trece representantes no disculpen diez representantes de las trece provincias de Cajamarca ok y entonces nosotros expusimos hablamos concertamos y articulamos y hemos estado ahí en Cajamarca hace dos semanas con los jóvenes de toda la región de Cajamarca viendo su plan regional de juventud y escuchándolos a ellos que es lo que están pensando el tema medioambiental pero les digo una anécdota nada más cuando habló el representante del gobierno regional dijo de que deberían de fajarse de que deberían de estar ahí siempre y que los felicitaba a los jóvenes por el tema medioambiental y todo lo demás que estén saliendo a las calles y un joven le hizo una pregunta le dijo ¿cuánto es el presupuesto del gobierno regional para los jóvenes? y no tenían nada ni un sol entonces le hicieron otra pregunta ¿cuáles son los proyectos del gobierno regional para los jóvenes? bueno estamos articulando ¿no? estamos viendo no se preocupen estamos haciéndolo y vinieron más preguntas y al final ¿en qué quedamos? es decir los jóvenes siempre vamos a ser tratados solamente para temas políticos porque por ahí alguien hablaba solamente somos tratados para temas coyunturales electorales por favor ¿qué pasa? ¿qué sucede? entonces debemos de hacer un tema de conciencia y pensar primero ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país? debemos de tener una visión país no una visión mucho más cerrada eso creo que ahí creo que termina las preguntas muchas gracias bueno a continuación José nos va a contestar las preguntas a ver dos preguntas que son similares es una acerca de lo que es universidad y ambiente el foro que va a ver creo que es en septiembre acerca de universidad y ambiente donde van a ir representantes de por ejemplo de San Marcos si no me equivoco van a ir dos personas de otra universidad también van a ir dos personas catedráticos y cómo es que nosotros jóvenes actuamos respecto a ello y cómo nosotros podemos generar aportes también a eso esa es una pregunta que la veo muy relacionada con la otra que dice ¿qué hacer para que los proyectos de las redes ambientales a nivel nacional puedan tener efecto a nivel de gobierno central y se materialicen? entonces voy a dar un ejemplo acerca de cómo está trabajando Huella Ecológica y y espero que que quede claro para ver si es que se entiende Huella Ecológica se enteró que iba a haber un foro que es el foro universidad ambiente donde los catedráticos de distintas universidades se van a reunir para conversar a ver qué lineamientos pueden seguir en cada una de sus universidades respecto al ambiente entonces nosotros al enterarnos de ello decidimos hacer un proyecto de investigación acá en San Marcos que estamos haciendo un estudio de percepciones y actitudes del sanmarquino respecto al ambiente dentro de su universidad ¿por qué hacemos esto? porque como les dije en algún momento para que nuestras actuaciones sean realmente trascendentales y para que nuestras actuaciones sean significativas tenemos que aplicar estrategias y dentro de nuestra estrategia está el hacer este estudio ¿y por qué hacemos este estudio? porque los resultados de este estudio que los estamos siguiendo y estamos asesorándonos con distintos profesores estamos haciéndolo con bastante rigurosidad esos resultados nosotros a partir de ellos vamos a generar algunas conclusiones y algunas propuestas y vamos a hacérsela llegar a esos dos representantes en este caso de la Universidad de San Marcos para que las tenga para que vea cuál es la realidad o qué es lo que percibe el alumno sanmarquino respecto a su universidad qué actitud tiene respecto a ello qué tanto está dispuesto a hacer ambientalmente o socioambientalmente por su universidad y creo que son las personas indicadas a las cuales tenemos que llegar y las personas que podrían tener una decisión política que cambie que cambie las cosas y por ejemplo para nosotros sería un éxito tremendo el que alguna de nuestras propuestas sea considerada y sea propuesta en ese foro entonces ese es nuestro modo de participar indirectamente de ese foro Universidad de Ambiente del mismo modo lo hacemos con los gobiernos regionales con las municipalidades mediante propuestas nosotros no estamos habituados a por ejemplo a ir a quejarnos de algo lo que hacemos es generamos un estudio de algo y proponemos algo pero sabemos bien a que personas tenemos que llegar como huella ecológica nos hemos acercado a la municipalidad de Magdalena por ejemplo y hemos conversado con el representante del área ambiental le hemos dado propuestas hemos conversado un poco acerca de ello también nos hemos comprometido a hacer un estudio igual como lo hacemos acá en la universidad hacerlo en la misma municipalidad de Magdalena y así estamos invitados a hacerlos en distintos espacios eso es aportar y ese es el modo que nosotros tenemos para para contribuir a la gestión de una municipalidad de un gobierno central de una universidad luego acá era una pregunta de Interquorum Lima que decía ¿cómo puedo hacer para surgir un núcleo de agrupaciones si todas las personas tienen pensamientos diferentes? más bien yo no veo como un aspecto negativo el que las personas tengan pensamientos distintos yo lo veo como algo muy positivo porque justamente yo creo a modo personal que a partir de de la diversidad de pensamientos es que se genera respecto a un problema una diversidad de enfoques para resolverlo ahora imaginemos una agrupación una agrupación está formada por personas que también tienen diversidad de pensamientos entonces ¿cómo se logran las agrupaciones si es que existen personas con diversidad de pensamiento? es porque llegan a un acuerdo y tienen una convicción en común pero puede existir una agrupación que tenga un talento para algo con la convicción de realizar una acción a favor del ambiente y puede existir otra agrupación que tenga un talento para otra cosa pero también tiene la misma convicción que es hacer una acción a favor del ambiente y así pueden existir diversas agrupaciones entonces estas agrupaciones con personas distintas con talentos distintos pero con la misma convicción pueden realizar una acción en conjunto ¿y había otra pregunta más? ¿sí? ya gracias bueno lo dejo con Carlos Rojas cinco minutos para responder gracias empiezo por el tema del cuarto foro de universidades efectivamente el ministerio del ambiente y la asamblea nacional de rectores estamos convocando el cuarto foro el 27 y 28 de septiembre ajustaría no es la invitación hacia los catedráticos es la invitación hacia la institucionalidad universitaria ojo que está conformada por una comunidad universitaria que tiene docentes estudiantes trabajadores y la respuesta no la doy ahora se la fue dado por el tercer foro y el consenso representante de las universidades está la propuesta que cada universidad genere una convicción ambiental universitaria ¿por qué? porque hasta ahora las iniciativas ambientales dependían de una dirección de un rector o un decano o un grupo de estudiantes etcétera o sea no hay en la institucionalidad universitaria un mecanismo articulador y basado en la experiencia de la universidad de Tacna que la propuso y la vimos muy saludable concertamos en sugerir que cada universidad entre sus reglas de procedimiento genere un espacio de articulación de coordinación una comisión ambiental universitaria de San Marcos en este caso habría para cada universidad en conjunto trabajar en red con el mismo criterio que menciona perfectamente José entre diferentes y eso ese mecanismo se llama red ambiental interuniversitaria que también estamos generando ya se han sumado 40 universidades este proceso y esperamos con el mes de junio cerrar con todas las universidades son 75 formalmente en la lista que tiene la asamblea de rectores así que comisión ambiental universitaria para coordinar y articular esfuerzos entre la comunidad universitaria y ahí es perfectamente donde encajan las propuestas como la que hace Huella Ecológica estudios proyectos ¿cómo entendemos ese estudio? con un estudio de análisis para el tema de ecoeficiencia ¿cómo estamos percibiendo qué actitudes tenemos? ¿cómo nos comportamos? en este caso los sanmarquinos aquí contra ese perfil bueno plantaremos algunos retos queremos mudar cambiar hacia este otro más deseable o mejor igualmente la universidad misma debiera hacer una evaluación una auditoría energética una auditoría ¿cómo está gestionando sus residuos? una auditoría ¿cómo está manejando las aguas residuales? la única que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales pregunto la ciudad universitaria de San Marcos la tiene ¿se grega gestiona los residuos? ¿cómo maneja la energía? entre otros aspectos ambientales significativos así que bienvenidos creo que la aspiración a que este foro sea debiéramos ver un mecanismo en adelante a que también la representación de las universidades no sean solo la representación en este caso digamos de académicos perfectamente podría haber representado un representante juvenil no un estudiante porque en la Comisión Ambiental Universitaria concuerde toda la comunidad universitaria segundo tema para el reto que nos plantean que relación entre Senajo y Minam y cómo articulamos concuerdo debiéramos no tener una respuesta burocrática institucional hagámoslo juntos pediríamos que la red ponga en su agenda cómo articular los lineamientos de la política nacional de juventud que está hace unos años con la política nacional del ambiente el instrumento o instrumento derivará en propuestas de cómo monitoreamos la inversión pública por tanto el presupuesto qué proyectos gestamos o no qué implementamos los ministerios no ejecutamos proyectos nosotros ejecutamos a nivel de programas o sea cosas grandes por ejemplo estamos ejecutando un programa para gestión ambiental de residuos con 264 municipalidades conjuntamente con el Ministerio de Economía y con 31 de ellas se está implementando como 100 millones de dólares para manejar los proyectos de gestión integral de residuos sólidos hacer los proyectos e implementarla incluyendo rellenos sanitarios segregación temprana etcétera a esa escala nosotros trabajamos los proyectos específicos como los que por ejemplo plantea Candy tendrían que ver a una escala menor a una escala local o escala más puntual aunque podríamos generar fondos o fondos concursables para poder habilitar a los innovadores recursos para que sus ideas no solo sean premiadas sino sean implementadas le pedía en concreto a la red de voluntaridad mental juvenil poder generar una dinámica de trabajo para poder generar mecanismos de implementación de las políticas de juventud y ambiental a escala a percepción a necesidad de los jóvenes y creo que Senajo y Miname seríamos perfectamente gustosos de poderlo hacer y poder trabajar mecanismos hasta instrumentos operativos ¿Quieres complementar Rebusi? Sí, me olvidaba de que nosotros como Senajo hemos suscrito un convenio con el Ministerio de Trabajo y los mil están solicitando mil jóvenes que tengan idea de negocio ecológico entonces aquí el Ministerio de Trabajo está dando una le llaman capital semilla de dos mil ochocientos soles a los jóvenes sería bueno de que participen o también ver la posibilidad de que a través del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Trabajo conjuntamente con nosotros articulamos todo esto a favor de ustedes ¿no? Es un ahorita que acabas de comentar lo tenía aquí y me había olvidado Perfecto muy bien hay por tanto ya un mecanismo ¿no? habilitado y hay un concurso en concreto Candy atención tienes la oportunidad de participar y creo que podríamos institucionalizarlo con este tema paso a otro a la pregunta sobre educación que hizo este el tema Anthony Cárdenas ¿no? educación a los niños muy bien nosotros tenemos varios instrumentos hemos estado haciendo un proyecto similar para hacer econegocios escolares ¿no? con IPES que es una ONG prestigiosa importante hemos estado generando ya por tercer año un concurso para hacer un concurso de ideas entre los escolares se hace una evaluación de las ideas y a las más calificadas se selecciona y las apoya para implementar su idea con visión empresarial o sea el econegocio es un emprendimiento es constatar una oportunidad ¿no? ver la opción de aprovechamiento tener la capacidad de creatividad de cómo hacerlo organizarse planificar trabajar mucho y pues si hay apoyo poder implementar eso es necesitamos generar una educación en ecoeficiencia ¿por qué digo esto en general? porque la cultura de emprendimiento es parte de la educación en ecoeficiencia tenemos nuestro país complejo muy rico en potencialidades necesitamos conocerlas para aprovecharlas para nuestro desarrollo y nuestro bienestar otro pilar de la educación en ecoeficiencia es la investigación ¿no? necesitamos fomentar la capacidad de observación activa del gusto por conocer por explorar ¿no? tan importante como trabajar en ahora sobre internet es ir al campo ir a la aventura ¿no? y vivenciar en directo esos temas y que la investigación ayuda a eso ¿no? tenemos un programa que estamos relanzando el programa GLOP que fue ideado hace unos 15 16 años y que es una herramienta para docentes hemos empezado este sábado capacitar a docentes de Lima vamos a capacitar en 8 regiones a usar estas herramientas del programa GLOP ¿no? yo sugeriría que San Marcos pudiera evaluar también la opción de formar en estos recursos y herramientas ¿no? que son potentes para enseñar a los niños la investigación activa ¿no? no todos van a ser científicos pero todos van a tener la noción básica y algunos de repente encontramos cultivamos un científico en germinación así como con econegocios identificaremos empresarios en potencia ¿no? o cualquiera podrá hacer transacciones pero también tenemos el programa de participación ¿eso significa? ¿que he terminado? dos minutos ya que podemos fomentar la participación y el diálogo es tan importante eso porque no basta las potencialidades ni la creatividad ni la ciencia necesitamos saber dialogar y creo que la respuesta que da José Cornejo la fórmula casi matemática es una respuesta potente filosóficamente y operativamente para de lo complejo ¿no? tener soluciones a partir de lo simple ¿no? y cómo construir la complejidad a partir de esta simplicidad ¿no? y cómo ver que lo complejo no es etéreo lejano sino que es posible tangible y es un reto para cada uno de nosotros ¿no? finalmente termino con el tema de los biobortos profesora hoy día está en un spot ojalá por lo mejor en verlo todavía en el canal 7 un spot grabado por el ministro del ambiente ayer en una escuela la escuela educativa 1161 en el cercado por la zona de Cárcamo ¿no? lo ha hecho en un biobuerto escolar ¿no? en un biobuerto que es una zona marginal entre el muro y sus aulas pequeño espacio de unos 30 metros más o menos largo por 2, 3, 2 y medio de ancho una zona marginal lo han reconvertido creativamente y se ve lindo con sus plantas aromáticas sus frutas lotizado cada sección ha adoptado y trabajan con mucho cariño ¿no? tienen su biobuerto tienen su programa de segregación venden el viol que sale ¿no? de la de la de la de la ¿cómo se llama la cámara? hace biogas ¿no? y venden también sus abonos etcétera ¿no? es una potente experiencia ¿no? y el programa GLOB tiene instrumentos también para ello y creo que necesitamos rescatar otras que se han hecho antes en el país ¿no? así que no quiero apostar el tiempo estoy en el tiempo y una cosita más la cultura efectivamente la política de Estado habla y lo dije en mi exposición ¿no? cuatro políticas obviamente necesitamos una mejor articulación entre el ambiente y la cultura porque hay mucho de potencia del país ¿cómo queremos hacerlo? vía hacer quizás poner en formato creativo de web y otros toda la iniciativa de los jóvenes en estos temas ambiental y cultural ¿no? cuentos leyendas historias cine televisión tenemos una estrategia para poner cine desde la escuela ojo se puede hacer cine muchachos con las escuelas hay una experiencia que estamos trabajando con fondos y formas una energía muy creativa también entre otras herramientas ¿no? gracias muchas gracias muchas gracias a los participantes en la mesa en esta mesa de diálogo también un agradecimiento a todos ustedes por su asistencia por su amabilidad por las preguntas por su participación y es verdad es importante hacer redes generar sinergias tanto con instituciones juveniles instituciones de gobierno para poder lograr nuestros objetivos ahora tenemos un reto como dicen un reto generar una conciencia ambiental para la mejora de nosotros como persona y como sociedad